Se repite el congreso que comenzamos el año pasado, el segundo este año lo denominamos Congreso Inteligente. Muchos han preguntado por qué, y bueno, porque tiene una metodología, tiene una forma, tiene un título, por decirlo de una manera, y se cree y se quiere que tenga continuidad. Y el año pasado comenzando, o el título es Restaurando los Diseños Divinos. Nació un día, porque creo que todos pensamos, y yo siempre digo, soy de mucho pensar, y cuando uno ve y mira cómo realmente Dios ha diseñado, demoré ese nombre del principio de la creación, y vemos que se siguen sosteniendo hasta el día de hoy, el que los sigue sosteniendo, y como siempre digo, si Dios te dice que son cinco pasos para la izquierda, no des 495, son cinco pasos. Entonces son los diseños que Dios ha establecido, y creo que en cierta manera hay falencia en muchas partes, por eso el lema es Restaurando. De lo que no hay dudas, de que lo divino está sosteniendo todo esto, porque si fuese por lo humano... Hoy curiosamente va a haber tal eclipse, y hay mucho temor a mucha gente, y gente que te pregunta, y yo digo, mira, a mí no me sorprende, porque la Biblia habla que van a haber señales, un montón de cosas, incluso dice, aunque sea tan grave la situación, aunque turbe el mar, y los montes sean tragados por ella, dice el salmista, yo estoy tranquilo. Hasta ese nivel tendría, o tiene que llegar nuestra fe. Omar, bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta jornada? ¿Cuántas son? Sí, en esta oportunidad sigue el mismo tema, Restaurando los Diseños Divinos, pero se va a enfocar hacia la Iglesia. Hacia la Iglesia. Yo anoche decía, en la reunión habitual que tenemos, la primera institución que Dios instituyó era la familia, o el matrimonio de la familia. Bueno, luego, pasando los años, instituyó la Iglesia, que la Iglesia tiene un rol fundamental que es contener a los cristianos. Yo siempre digo, si Messi no hubiese ido a un club, no sería Messi lo que soy. Y no hace mucho, escuché que decían que después de la práctica hay que practicar a los arqueros. ¿Y quién se queda a patear los tiros libres? Messi. Por eso realmente hoy, donde decimos pon el ojo, pon la bala, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene un rol fundamental que tiene que contener a los cristianos, de aquellos que deciden un cambio para su vida. Y creo que tiene que ser restaurada también porque, con los años que han pasado, creo que algunos diseños, o sea, está un poco fuera de diseño. Entonces, comenzamos viernes a la noche, 19 horas. Va a estar una profeta de San Nicolás, la profeta Verónica Lugo. Sábado a la mañana, la idea empieza a las 9 horas. Va a estar el apóstol Carlos Schultz de Paraná. Va a tratar el tema, bueno, la profeta Verónica va a tratar el tema, cómo fue el diseño original. Cómo Dios diseñó que sea la Iglesia. El apóstol Carlos Schultz va a tratar cómo está la Iglesia hoy. Sábado a la tarde, a partir de las 15 y 30, va a haber un pastor evangelista, Daniel Saley, que va a hablar acerca de intercesión y evangelismo. Y vamos a culminar el sábado a la noche, tipo 19 horas, con la profeta Verónica Lugo, tratando el tema, cómo debería estar la Iglesia, qué debería estar haciendo la Iglesia hoy. Omar, ¿quiénes pueden participar? Todos. Todo aquel, pero interesante que la gente se inscriba. Por el tema no tenemos mucha capacidad, lo hacemos en el Templo Río 2040. Bueno, hay dos números, está el contacto mío, no sé si podría pasar la plaquita después. Sí, 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 lo pasamos. Y está el número de otra joven en la Iglesia Celeste, la encina, donde la gente se puede inscribir para que tenga su lugar reservado y por una manera práctica de poder dar una buena atención. ¿Esa inscripción tiene un costo? Sí, tiene realmente, diríamos que sea más de todo una seña, dos mil pesos, yo siempre digo, si lo equilibras o lo equiparás, son 300 gramos de asado, por darle un nombre, un cálculo, porque muchas veces no tengo la experiencia que la gente se inscriba y no va, ¿no? Entonces, para asegurar un poquito, bueno... Para comprometerlo. Claro, pagué la inscripción. Y esto genera mucha demanda. Además, esto tiene un costo, ¿no? Porque estamos hablando de todos los oradores, que son de distintas lugares. De honrarlo, de darle un hotel, de darle la comida, vamos a tener visita a otros pastores. Bueno, creo que no es el caso, a veces, la inversión que uno hace, sino que la gente esté. Que la gente esté, porque muchas veces he dicho, cuando yo voy a un médico, o mi médico de cabecera, me gustaría que esté en los últimos congresos siempre, porque quiero que esté siempre bien alineado, actualizado. Y yo creo que eso pasa lo mismo. Y nosotros, la pastoral, y mucha gente que está en cierta área de un ministerio, tiene que estar actualizada, porque estamos tratando y formando gente para tener una mejor vida espiritual presente y una eternidad con Cristo. Entonces, no es, quizás, no tenemos el nivel de preparación, o quizás más también, porque se trabaja con el ámbito espiritual de la gente, que no es poca cosa que por ahí no se lleva tanto en cuenta. Y en estos tiempos. Y en estos tiempos tan difíciles. Tan difíciles. Y donde hay mucha gente. Otros, la gente acude a un montón de salidas, pero no todas realmente perduran para siempre, como es el Evangelio, en mi caso que lo hablo por experiencia, y mucha gente que lo comprueba, y lo pruebe, funciona. Omar, la Iglesia está celebrando 25 años, y será motivo seguramente de otra visita, ¿no? Sí, realmente es increíble. Tenía varios años menos. En el año 99 comenzamos, 18 de abril, ahora cumplimos 25 años, y el 11 de mayo la celebración. Pero voy a venir a visitarlos un tiempito antes, voy a un almuerzo, una celebración, invitan todas las instituciones. No se cumple siempre 25 años. Y posiblemente los otros 25. Yo tengo fe, y le pido a Dios que me deje 85 a full, y después uno más para descansar. Hay que hablar con fe. Por supuesto. La vida es el que tiene fe, todo lo es posible. Por supuesto. Bueno, Marta, agradecemos. Renovamos la invitación. Vamos a seguir durante la semana invitando y recordándole a la gente para que pueda aprovechar esta propuesta que les deja hoy la Iglesia. restaurando los diseños divinos, en esta oportunidad restaurando la Iglesia, desde el día viernes, 19 horas, sábado 9 de la mañana, luego a las 15 y 30 y 19 horas. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, Marisa. ¿Hasta cuándo hay tiempo por las inscripciones? Y miércoles, jueves. Miércoles, jueves. Para que uno sepa hasta dónde, porque también tenemos límite, no tenemos un lugar tan amplio. Gracias, Marisa. Gracias, muy amable. Por estar siempre disponible y recibirme. A vos.